que aquello no fue más que una gran traición al final del tiempo y que ahí se han levantado esas nuevas pastillas, se han remodelado esas nuevas pastillas y tenemos esa dictadura global donde ustedes tienen una alianza no solamente política y económica, sino que también militar a menos se me olvida cuando territorio español fue utilizado para bombardear la vivienda del presidente de Libia, Omar Gaddafi, donde asesinaron a la hija de Gaddafi, entre otros no pudieron asesinar a Gaddafi, pero asesinaron a la hija de Gaddafi y eso es reciente, es historia reciente, es historia de la época de la democracia de España ya España democrática, España democrática, ya no estaba Franco ya habían pasado los pactos de la Muscloa y después de eso, ustedes prestándose solicitamente a la política terrorista de los yanquis para bombardear la casa de Gaddafi y asesinar niños una niña asesinaron a ella y los que estamos aquí debatiendo es un diálogo norte-sur realmente vos representas los intereses del norte lo querrá o no lo querrá, representas los intereses del norte y no usted puede escobrir a esa realidad es una realidad, ¿sus de la OTAN o no sos de la OTAN? ¿estás en la OTAN o no estamos en la OTAN? ¿qué cosa es la OTAN? nada, nada, ¿qué cosa es la OTAN? la OTAN está para repartir dulces está para construir escuelas, la OTAN está para llevar salud está para llevar educación ¿para qué está la OTAN? esos miles de millones que se gastan ahí en la OTAN de billones, de billones, ¿para qué? entonces, ¿cómo logramos? y creo que es lo importante aquí ¿cómo logramos? que a través de España, por eso decía organicemos, salgamos de la OEA y que nuestro hermano Insulsa pues venga a trabajar con esta organización de los estados latinoamericanos, iberoamericanos y caribeños donde acerquemos nuestras posiciones porque bueno, tenemos objetivos comunes ¿correcto? ¿cómo hacemos para alcanzar esos objetivos comunes? tomando en cuenta nuestras profundas contradicciones hablar de la empresa privada no se lo dice llegaron las inversiones ¿dónde llega un inversionista? no nos engañemos ¿dónde llega el inversionista? el inversionista no va a un país empobrecido a ayudar ese es el cuento venimos a ayudar no, llega a hacer dinero yo no veo no veo a un inversionista colocando plata donde va a perder no lo veo el inversionista coloca plata donde va a ganar y donde más rápidamente pueda sacar utilidades y no para dejarlas en el país sino para llevárselas esa es la historia de las inversiones de América Latina esa es la historia vino la ola privatizadora con el gobierno Peleles con los gobiernos Peleles que nos impusieron a partir de 1990 entonces ¿qué pasó? llegaron tranquilamente telefónicas de diferentes países mexicanas españolas alegremente a hacer el negocio de la vida hacer el negocio de la vida si yo tuviera la capacidad económica que tiene Venezuela recuperamos ya hubo esas empresas y tal vez dentro del alba nos ponemos de acuerdo para recuperar esas empresas ¿por qué? porque si uno trata de defenderse de estos tiburones a la vez tienen sus mecanismos de arbitraje internacional donde ese es un pleito perdido ese es un pleito perdido usted lo comentaba ayer José Luis y le decía también le decía también a su majestad que le hice una llamada cuando se encontraba en China con el tema de Unión Fenosa desgraciadamente Unión Fenosa es una empresa española y no es culpa tuya yo no creo que Bocia tenga acciones en Unión Fenosa ni que mucho menos que su majestad tenga acciones en Unión Fenosa o el canciller Moratín Moratín no tenga acciones en Unión Fenosa simplemente esa empresa española llega a Nicaragua a ayudar dice va a ayudar va a ayudar a que la energía llegue a todo el país que va a controlar el precio de la energía y todo lo demás llegó con los gobiernos pelele nosotros no hubiéramos dejado de entrar a Unión Fenosa no hubiéramos entregado la distribución igualmente entregaron la generación el 47% de la generación entregaron ¿qué compraron los inversionistas? ah los inversionistas no compraron las empresas generadoras que estaban en mal estado no ¿quién va a comprar una empresa en mal estado? que están en manos del estado esas no las compraron compraron en medio de actos de corrupción las empresas generadoras que estaban en buen estado donde podían sacar las utilidades y ganar lo que estaban dando por la empresa en un año sacaban ya lo que habían invertido y luego lo que han continuado ganando por años toda una mafia es una actitud mafiosa son actitudes mafiosas ganteriles ganteriles prácticas ganteriles dentro de la economía global de las que son víctimas nuestros países ¿por quién? por culpa de los pelele no de los pueblos porque los pueblos no son consultados luego el estado de opinión en el país terrible en cuanto a unión fenosa el 90% y me cuestionan y me critican porque no terminamos de asumir unión fenosa de una u otra forma no quieren ver a unión fenosa y en Nicaragua nadie está diciendo que es España Nicaragua nadie dice que es España igual entiendo al presidente igual entiendo al presidente Hugo Chávez cuando reacciona frente a un ciudadano español que ejerciendo su libertad de expresión se dedica a hacer campaña en contra de Venezuela como hay en Nicaragua también en Nicaragua no solamente los yanquis no han hecho la guerra sino que también algunos embajadores españoles y eso se lo comunicamos a ustedes en su momento embajadores españoles antes de las elecciones junto con los yanquis reuniendo en la embajada de España a la fuerza de derecha en Nicaragua para unirlas para que no triunfara el frente sandinista después que habían desfilado por Nicaragua desde Colin Powell hasta Ronswell llamando al pueblo nicaragüense a no votar por el frente sandinista bueno yo no creo que esa sea una política del gobierno español no creo no lo creo pero la realidad es que lo ha hecho el embajador de España Nicaragua lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho y es conocido allá públicamente y te puedo dar los nombres de quienes han estado en esas reuniones te puedo dar los nombres se los dimos en su momento a ustedes esa es la realidad